... ...tras varios años como matador de toros y con muy buenas sensaciones... ...en las mejores plazas y las ferias más importantes... ...la suerte no termina de acompañarle... ...y esto le lleva a coger los palos y ejercer profesionalmente... ...la suerte que mejor dominaba... ...la de banderillero, formando parte de las cuadrillas... ...de importantes figuras del momento... ...como Antonio Ordóñez, Litri, Miguelín o Currillo. Bueno, la verdad es que con el último torero ya, por desgracia, que vino... ...fue conmigo, cuando ya te he comentado de novillero... ...tomé la alternativa en esta plaza donde estamos haciendo la... ...la entrevista, en el año 73, 29 de julio... ...me la dio Luis Miguel Dominguín y Rafael de Paula de Testigo... ...ese día era, parecía él que iba a tomar la alternativa... ...me acuerdo que la despedida de novillero fue en Tudela... ...el día antes... ...y cuando él no quería, dice, bueno, los quedamos en Madrid... ...y nos vamos, nos venimos en avión hasta Sevilla... ...fueron allí a recogernos y llegamos a Lotajera... ...y parecía que iba a tomar él la alternativa... ...estaba muy ilusionado, estaba... ...estaba más nervioso que yo, la verdad... ...y me dio muchísimos consejos... ...consejos muy importantes, porque como... ...ya te he dicho antes, fue un gran profesional... ...como torero... ...y después, que también los banderilleros son toreros... ...para mí son toreros, todo el que se pone... ...de torear y hace las cosas como tiene que hacerla... ...pues para mí son todos toreros, ¿no?... ...y yo tengo muy buenos recuerdos de él... ...era un hombre muy, muy artivo... ...le gustaba mucho, los entrenamientos... ...éramos muy rígidos para los entrenamientos... ...tenía mucha disciplina, ¿no?... ...él me levantaba algunas veces... ...cuando yo me quedaba con él en su casa en Madrid... ...nos íbamos a la caza a campo... ...y corríamos una hora, hora y media... ...y yo le decía, Juan... ...para qué vamos a correr tanto... ...si el toro es lo que hay que quedarse muy quieto... ...si no, pues hay que tener fondo... ...para quedarse quieto... ...bueno, con los palos ya era el colmo de los colmos... ...ya que yo era horroroso... ...ustedes... ...fijarse lo del Fandy, ¿no?... ...que lo del Fandy es ahora mismo... ...uno de los toreros más poderosos... ...más poderosos que tiene... ...que tiene el mundo del Toreo... ...no vamos a hablar de España... ...sino el mundo del Toreo, ¿no?... ...bueno, pues yo te voy a decir una cosa... ...home, Juan... ...no era el hombre... ...que tenía el poder ni la fuerza del Fandy, ¿no?... ...pero era un torero que gustaba mucho... ...porque hacía muy bien la reunión... ...eh, con el toro los dejaba llegar, ¿eh?... ...y... ...y le hacía muy bien, muy bien la suerte de... ...de banderilla, muy bien... ...estuvo en la cuadrilla Antonio Ordóñez... ...y bueno, y con mucho, con muy buenos resultados... ...porque era un buen torero, un buen roigletero... ...y capotero también, o sea, que fue un buen lidiador... ...y los toreros, los buenos lidiadores también... ...los, vamos, que normalmente... ...los matadores de toros... ...aunque a muchas veces vemos banderilla... ...pero lo que quieren realmente... ...es un buen lidiador... ...porque esta es la base de la faena... ...y donde se enseñan los toros a embestir... ...y él pues tenía esa cualidad y esa condición... ...bandería por todos lados, toda clase de... ...de toros... ...y después, ya te digo... ...en el campo, siempre estaba... ...en la plaza de Tienta... ...siempre estaba entrenando, estaba muy fuerte... ...él tenía grandes facultades... ...y claro, pues la banderilla para él... ...pues era coser y cantar... ...música... ...vivir en el mundo del toro... ...da la oportunidad de abrir... ...muchas puertas grandes... ...ser torero dentro y fuera de la plaza... ...permitieron... ...abrir... ...una de las puertas grandes... ...más difíciles... ...la del cariño... ...y la admiración... ...de todo un pueblo... ...y esto... ...lo consiguió... ...Juan Antonio Romero... ...en una... ...y mil ocasiones... ...yo lo considero como... ...la misma categoría que tuvo... ...Ventura Núñez Venturita... ...y... ...y Rafael de Paula... ...que es más joven que él... ...o sea que para mí... ...y para los jerezanos... ...Juan Antonio Romero... ...fue un gran ídolo... ...de la tauromaquia... ...como yo... ...como yo era tan amigo de Juan Antonio... ...cuando... ...Antonio Romero se... ...se fue a torear con... ...Antonio Ordóñez... ...de banderillero... ...pues... ...depositó a Antonio... ...y mucho con Villanzané... ...y entre ellos fue... ...que yo me convertía en mí... ...el peluquero del maestro... ...de la Rodóñez... ...y... ...vinieron los dos... ...a recogerme un día... ...que venían de torear... ...y... ...yo iba a acabar cargado... ...mucho a cortar el pelu... ...y entonces... ...le llegaba a medir la sidonia... ...le dice el maestro a... ...a Juan... ...Juan... ...aparca el coche... ...que voy yo con Pepito a tomar... ...me decía Pepito... ...voy a ir con Pepito a tomar... ...un café... ...y cuando llegamos... ...el barman... ...se acercó al maestro... ...muy efusivo... ...tal y cual... ...y dice... ...bueno qué poco... ...tostal y café y tal... ...y al hermano Juan Antonio... ...y qué va a querer... ...dice mira este... ...se parecerá a Juan Antonio... ...pero no es como es... ...en un tono... ...un poco de broma... ...está claro ¿no?... ...y también tengo otra... ...que me... ...que me llamó muchísimo... ...la atención... ...y ya era ya... ...ya algo mayor... ...es que cuando se muere... ...ton Antonio... ...se muere don Antonio... ...en su casa... ...el aquel de Palomay... ...y Malaguita... ...un futbolista que tenía el Jerez... ...antiguo del Jerez FC... ...estaba sola la madre de Juan... ...y llegó a la pelucaría... ...que ya la que vivió Cero Pepe... ...se ha vuelto el padre de Juan... ...y como sabía... ...que me quería mucho afecto... ...todo la familia... ...cuando acercamos a los dos... ...donde... ...eh... ...más que estábamos los dos solos... ...y la madre... ...y el pobre... ...don Antonio... ...y a medida que iban llegando la gente... ...legaban... ...buscaban al hijo Paco... ...que llegó rápidamente... ...y me buscaban a mí... ...me llevaban el pésame... ...y llegó el primero... ...yo no le tomé mucha importancia... ...pero cuando llegaron... ...10 o 12 ya... ...que estaba así la habitación... ...y me vinieron a dar pésame... ...y me digo... ...yo me tengo que pasar demasiado... ...a Juan Antonio Romero... ...pues ahora esto ¿no?... ...Juan era un hombre muy sencillo... ...Juan... ...Juan... ...Juan recuerdo... ...eh... ...cuando él vino de... ...Alegastor... ...que era un chiquillo... ...que vino con sus padres... ...que eran maestros de escuela... ...pues... ...la verdad que... ...a mí me une mucho... ...me unía mucho con Juan... ...porque luego yo... ...me casé con el hombre... ...que le ayudó... ...al principio... ...cuando él empezó a torear... ...le ayudó Ignacio... ...Ignacio... ...El del Istmo... ...que... ...que luego... ...posteriormente... ...pues sería mi suegro ¿no?... ...y este hombre... ...pues le ayudó mucho ¿no?... ...y él me contaba... ...de cosas tremendas... ...cuando él... ...empezaba ¿no?... ...porque claro... ...cuando empezaba... ...yo todavía no... ...no estaba ahí... ...queriéndose aficionado... ...pero todavía yo no conocía... ...la trayectoria de Juan ¿no?... ...ya a medida que ya empecé a torear... ...pues ya fui conociéndola ¿no?... ...y por mediación de mi suegro... ...pues ya pues... ...pues lo conocí perfectamente ¿no?... ...y la verdad que... ...que tenía una categoría humana... ...un hombre sencillo... ...un hombre humilde... ...un hombre alegre... ...un hombre que... ...que... ...la verdad... ...la verdad... ...que no... ...no mereció de verdad... ...morir... ...tan joven... ...como murió ¿no?... ...porque era una gran persona... ...era un hombre... ...muy sociable... ...un hombre... ...ejemplar... ...un hombre amigo... ...de sus amigos... ...siempre estaba dispuesto... ...para sus amigos... ...era un hombre también que... ...él cuando terminaba... ...su ejercicio de... ...de entrenamiento... ...pues... ...se iba a dar una vuelta... ...por Jerez... ...daba la vuelta a todos los herenteros... ...y claro... ...todo el mundo los saludaba... ...entraba en todos los sitios... ...en los tabancos... ...que era donde se entraba antes... ...aunque él... ...era un hombre que no era bebedor... ...como... ...un hombre que vivía... ...para su profesión... ...había hecho... ...tanta explosión de júbilo... ...tanta explosión... ...de lo que significa pues el clamor popular... ...y fuimos acertados... ...y hay que hacer también honor y honra... ...a quien le bautizó con ese nombre... ...que fue el desaparecido... ...cronista taurino de Jerez Manolo Liaño... ...que en una de sus crónicas... ...así pues le denominó... ...como el ciclón de Jerez... ...y a gala que lo llevó Juan Antonio Romero... ...durante todos los años de existencia... ...primero como matador de toros... ...hasta que después se hizo banderillero... ...y hasta los últimos días de su vida. Yo que diría... ...que fue una gran persona... ...que fue un gran torero... ...y que fue un gran amigo de todos sus amigos. Jerez no puede ni debe olvidar... ...que una de las páginas más importantes... ...de la tauromaquia... ...la escribió un jerezano... ...un ciclón que sigue trayendo aire fresco... ...para todo aquel que desee... ...seguir descubriendo al torero... ...y si me lo permiten... ...a una mejor persona... ...Juan Antonio Romero... ...el ciclón de Jerez. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.